La preocupación del gobierno por la creciente gravitación del puerto peruano de El Callao, lo que podría desplazar a Chile de las grandes rutas navieras, expresó la ministra de Transporte Gloria Kut. Hemos tenido reuniones ahora con el equipo de la empresa portuaria para analizar todas las mejoras operacionales que todavía podríamos hacer. Así que estamos permanentemente haciendo que el puerto sea competitivo y no salga de las rutas de las principales navieras. Una cosa que tenemos que proteger es que el puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso, se mantengan en las rutas de las navieras más importantes. Sí, yo creo que, como decía la mente Vergara, nosotros reaccionamos tan lentamente en el desarrollo portuario, especialmente en el último tiempo, que nos van a ganar el Perú. En este minuto, la suma de las cargas que se mueven entre Valparaíso y San Antonio, entre los dos puertos, es más que callado. Pero ellos con este desarrollo que están haciendo en Chancay, van a lejos a sobrepasar esos números y vamos a terminar nosotros llegando la carga a Chancay, la nuestra, y yendo a buscar lo que viene en Chile a Chancay tal vez, que son los puertos hub. Como todos deben saber, actualmente se está construyendo un nuevo puerto en el Perú. El detalle con este puerto es que pretende ser un hub portuario. En este canal tenemos tres videos hablando directamente de este proyecto, pero también tenemos un video hablando como los puertos peruanos superaron a los puertos chilenos. También cabe aclarar que son videos subidos en septiembre de 2022. Por aquel entonces nadie creía que eso fuera posible. De hecho, por aquel entonces, este canal fue el primero en tocar ese tema. El detalle es que recientemente se filtraron documentos de las Fuerzas Armadas de Chile, en el que se señala que Perú terminará dominando por completo el Océano Pacífico. No solo por los constantes desarrollos portuarios peruanos, sino también por la posibilidad de que estos puertos se vieran fortalecidos con el tren bioceánico. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos, del canal Crónico Universal. Este es un video de colaboración especial con el canal Amigo Macro Alianza. El día de hoy vamos a tratar el tema de las filtraciones de los documentos de Chile, en las cuales hablan de los megapuertos peruanos, y cómo los están poniendo en jaque, cuáles son sus preocupaciones, y lo vamos a hacer de una manera didáctica. Ok, sé que muchos de ustedes tal vez ya me conozcan, pero para los que no me conozcan, el canal se especializa en lo que es temas de defensa y geopolíticos. Es por eso que hoy veremos cómo el puerto de Chancay cambiará la economía peruana. El puerto de Chancay era hace no tanto tiempo un tranquilo enclave pesquero y agrícola en la costa central, frecuentado por turistas y por las aves marinas que migran estacionalmente hacia y desde Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, en 2019, Costco Chipping Ports, una empresa estatal china, adquirió el 60% de participación de la empresa Terminales Portuarios Chancay. Desde ese momento, se comenzó a hablar de un megapuerto que superaría al puerto del Callao y a los puertos chilenos. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano, Chancay se convertirá en un hub regional que enlazará con los vecinos Chile, Ecuador y Colombia. Y el embajador chino en Perú, Liang Yu, vaticinó que va a fomentar el desarrollo en gran medida de todo el país porque tendrá la capacidad de exportar mercancías hacia el mundo. Para los chinos, la obra forma parte de la llamada Nueva Ruta de la Seda, un plan de inversiones masivas para construir grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo, lanzado por el presidente chino Xi Jinping en 2013. Bien, con respecto a las filtraciones de documentos que se hizo el equipo del Canal de Crónica Universal, hemos podido revisar pendidamente la información que se vierte acerca de estos y hemos encontrado cosas bastante interesantes. Y una de esas fue el megapuerto de Chancay. Bien, ¿por qué les preocupa? ¿Qué les preocupa? ¿Y qué impactos tiene esto en la economía chilena? Bien, en primer orden, el megapuerto les preocupa ¿por qué? Porque, como todos sabemos, mucha de la carga del norte de Chile, incluida, pues básicamente Arica, viven de la carga boliviana y esta se está viendo muy tentada en empezar a salir por hilo. Pero ahí no acaba la cosa. Lo que les preocupa más a los chilenos es que este centro de gravitación comercial marítimo que vaya a desarrollarse en el norte del Perú, o mejor dicho, en Lima, al norte de Lima, en Chancay, vaya a destruir la economía del norte de Chile. ¿Por qué? Se preguntarán muchos, ¿cómo lo va a destruir? Bueno, básicamente porque tendrían que hacer cabotaje de todos los puertos chilenos al puerto de Chancay y viceversa, para importar sus productos. ¿Por qué? Porque los barcos gigantescos que van a venir del Asia-Pacífico ya no van a querer gastar combustible en ir hasta puertos chilenos a dejar, uno, el costo logístico, y dos, que no van a tener la infraestructura para poder aguantar esta clase de buques, cosa que sí lo va a tener el puerto de Chancay. Entonces, ese ya es un problema grande. Y en segundo orden está el tema de que, al momento de exportar sus productos, el hecho de hacer cabotaje hasta Chancay supone un costo adicional y esto hace que los productos se encarezcan más aún, perdiendo con eso competitividad. Y en tercer orden vemos también el hecho de que la mano de obra de Chile pues es más cara que la mano de obra en el Perú. Lo que preocupa a los chilenos es la gran dimensión del proyecto, lo que permitiría recibir las embarcaciones más grandes del mundo, que transportarán más de 18.000 TEU. Cabe aclarar que el buque más grande del mundo, Algeciras Class Container Chip, el cual se puso en servicio en 2020, el primero de ellos con una capacidad de carga de 23.964 TEU y el segundo con 23.840. Lo que se pronostica es que en el futuro los buques serán cada vez más grandes y serán esos buques quienes marcarán las nuevas rutas marítimas. El problema para recibir estos buques es que deben de tener un adecuado calado y la capacidad de almacenar los contenedores. Actualmente en Sudamérica ningún puerto tiene estas capacidades. Bueno, no se tenía, pero con el nuevo puerto de Chancay todo cambiaría. El diario El Mercurio de Chile indica que el puerto de Chancay genera presiones para el sector portuario chileno. El presidente de la Liga Marítima de ese país, Miguel Vergara, advirtió que todo su comercio exterior con el Asia-Pacífico podría concentrarse en el proyecto que se desarrolla al norte de Lima. Ese complejo pasaría a ser lo que técnicamente se conoce como un puerto HAP, lo que limitaría el comercio exterior de Chile a una suerte de cabotaje de ida y de vuelta a Chancay, Callao, escribió en una carta publicada en El Mercurio. El medio referido consultó con Mario Casanelo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de San Antonio, Valparaíso. Este gremio ve con preocupación esta situación porque existe el riesgo real para la economía chilena ante el avance de la modernización y crecimiento de los puertos en Perú. De acuerdo con Casanelo, si se concreta el megaproyecto, Chancay absorbería un porcentaje importante de mercancía que proviene de China, lo que sería un duro golpe para el comercio exterior, la economía local y nacional. Por su parte, Luis Nack, gerente general de Puerto San Antonio, Valparaíso, también consultado por El Mercurio, teme que el puerto de Chancay genere mayores costos de la línea comercial. Si Chile no se pone al día, existe una posibilidad cierta de que nuestras cargas queden en terminales de otros países, de que debamos de tener que traerlas con un traslado adicional, lo que sumará costos a nuestra logística, detalló para El Mercurio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ahí es el peligro. Está muy bien que no se desarrolle, eso es el problema de ellos. Lo que a mí me preocupa es que junto con eso tenemos buques más grandes y se ha producido una confusión vertical de las empresas. O sea, hay menos empresas marítimas con buques más grandes. Entonces, cada vez las empresas marítimas van a tener más decisión sobre los puertos y van a finalmente a decidir cuáles son los puertos que ellos quieren llegar y cuáles no van a llegar. Entonces, podría ser que se transforme Perú-Chancay en lo que se llama un puerto Hav, es decir, que concentre toda la carga de importaciones y exportaciones de Sudamérica hacia el Pacífico en ese puerto. Entonces, nosotros tendríamos que llevar nuestra carga a Perú y traerla a Perú. O sea, perderíamos una importancia marítima importante. Eso yo creo que no hay suficiente conciencia y nosotros creo que estamos lentos en nuestro desarrollo portuario. Es decir, lo que temen es que las importaciones y exportaciones primero pasen por el puerto de Chancay. Pero el temor no solo se ve en el sector empresarial, sino también en el campo militar. Para algunos, probablemente deberá parecer algo absorto, puesto que la economía y lo militar van por campos separados. Como algunos ya deben de saber, recientemente, un grupo de hackers filtró en el Día de las Glorias del Ejército de Chile alrededor de 350 GB de información militar, equivalente a más de 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor conjunto en un plazo de 5 años. Entre ellos, sobre la militarización de territorios mapuches, la posible manipulación del supuesto estallido social en 2019, pero también se habla de la relación con sus vecinos países. En estos correos se señala que ven con mayor preocupación el desarrollo portuario peruano y lo que implica eso para el futuro. Otro aspecto que hemos podido ver en los documentos a los que hemos tenido acceso es que al ejército de Chile le preocupa también, ¿por qué? Porque no solo está la importancia geopolítica, sino también está el crecimiento económico que le va a dar al Perú estos megapuertos y en consecuencia va a hacer que la ventaja competitiva que podía tener eventualmente Chile sobre el Perú y que la ha tenido durante los últimos años se vaya degradando. Es decir, que el Perú va a tener mucho más poder económico y en consecuencia va a tener muchos más recursos para poder financiar, modernizar y tener en forma unas fuerzas armadas bastante capaces. No solo eso, también les preocupa que este crecimiento económico sumado al potencial turístico que tiene el Perú vaya a traer una ola migratoria que vaya a poner en un desnivel muy grande la cantidad de población de Chile versus la cantidad de población del Perú. Ambos sabemos que esta diferencia de población hace también pues que crezca el PBI. Lo que se teme es que a medida que los puertos peruanos se sigan desarrollando y a medida que la economía siga creciendo, las fuerzas armadas del Perú también se modernizarán. Recientemente, el entonces ministro de Defensa, José Luis Gavidia, anunció una serie de medidas para reanudar el programa de modernización de las fuerzas armadas a un horizonte de muy largo plazo, hasta el 2050, un año hasta el cual se proyecta una inversión de 39 mil millones de dólares. Entre las inversiones estarían la construcción de un submarino en suelo peruano. El Ministerio de Defensa y el ministro no compran nada. Nosotros, yo estoy desactivando la oficina de compras. No, no compran nada ahora, pero sí lo hacían. Bueno, efectivamente, o sea, por eso se hizo la oficina de compras donde ahí se compraran desde fusiles hasta satélite, hasta aviones y buques. Entonces, ¿qué sucede? En este momento todas las compras las hacen las instituciones, ellos son los expertos. Como te digo, estamos trabajando en la ley que permita vía canon, no solamente mineros, sino inclusive ver si un porcentaje de las exportaciones para repotenciar y modernizar las fuerzas armadas, más o menos el horizonte que estamos pensando son más o menos al 2050, un monto de aproximadamente 39 mil millones. Poco después, en el marco del 45º aniversario de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunció la instalación de una comisión multisectorial que permitiría asegurar los recursos necesarios para repotenciar y modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso con los puertos? La triste realidad de las Fuerzas Armadas es que están directamente relacionadas con el crecimiento de la economía nacional. Para tener un ejército moderno, no solo se requiere de adquirir armamentos, sino también implica el mantenimiento y el adiestramiento del personal necesario para operar los armamentos más complejos. Todo esto requiere dinero. Por ejemplo, los helicópteros en los que el presidente Castillo se transporta constantemente pueden generar un costo de operación de 20 mil soles. El temor con los puertos peruanos es que no solo sean un aportuario, sino que atraigan a otra clase de inversión. De hecho, el puerto de Chancay tendrá una zona franca, es decir, un lugar donde no se cobrarán impuestos a las fábricas o empresas logísticas. Es decir, un lugar donde las empresas no pagan impuestos y al mismo tiempo la mano de obra más barata que la chilena. Y por encima de todo, el menor costo posible para las exportaciones en los puertos, puesto que no se tendrá que hacer un cabotaje en otro puerto. De hecho, desde hace algunos años se habla de construir 5 megapuertos. El puerto de Paita, el puerto de Bayobar, el puerto de Chancay, el puerto de Corío y el puerto de Hilo. Comparado con eso, Chile no tiene ningún proyecto de esas dimensiones. Por el momento se habla de ampliaciones, pero en ningún momento se habla de convertirlos en megapuertos. De hecho, en el momento de subir el video, solo tienen un único puerto en construcción, el puerto Williams, que está ubicada en la región de Magallanes. En la práctica, es un puerto pequeño. Ahora quiero que veamos el mapa y mientras vamos dándoles algunos alcances que hemos podido recopilar en esos documentos. Como todos sabemos, el megapuerto de Chancay se encuentra en la ciudad de Lima, bueno, al norte de la ciudad de Lima. ¿Por qué les preocupa a los chilenos? Porque los puertos que ellos desarrollan actividad marítima, que están situados en esta zona, van a tener que hacer cabotaje hasta acá. Eso no es todo. Se viene el tren bioceánico, que va a pasar por Bolivia aparentemente. Y, por otro lado, se viene el tema del boom, que va a representar los megaproyectos de Majes Iguaz 2. Acá tenemos Chavimochi, ya está funcionando Olmos, se vienen las pampas de hilo. Entonces, el volumen de carga que va a concentrar estas nuevas actividades económicas va a hacer que no solo el megapuerto de Chancay tenga relevancia, sino de pronto los megapuertos de Bayobar, Chimbote y Corío. A diferencia de eso, los peruanos están constantemente invirtiendo o ampliando sus puertos. De hecho, en el año 2006 se suscribió un contrato para la ampliación del puerto de Callao en cinco fases, con un tiempo de construcción de 20 años y una fuerte inversión de capital. El proyecto de ampliación debía concluirse en diciembre del 2020. Sin embargo, y debido a la necesidad de mayor expansión, en el 2019 se suscribe el Plan Maestro de Desarrollo. Esto supone una extensión del anterior y cuenta con vigencia a largo plazo hasta el año 2048. Actualmente, algunos especialistas señalan que se tendrán que ampliar nuevamente. Incluso se afirma que si la economía peruana crece por encima del 4%, el puerto de Chancay colapsará, es decir, será insuficiente. En ningún momento se menciona el puerto de Callao, que actualmente es el más grande e importante de que forme parte de estos megapuertos. Ni siquiera se menciona la posibilidad de construir o complementarlo con la isla de San Lorenzo. Es decir, el puerto de Callao en el futuro será un puerto secundario. Se preguntará por qué se desea construir estos puertos. Como todos los peruanos deben saber, en los próximos meses, el proyecto Majes Iguas II reanudará. El proyecto Majes Iguas, ubicado en el departamento de Arequipa, en las provincias de Cayoma, es considerado como un proyecto de desarrollo regional de propósitos múltiples para generar un polo de desarrollo regional. Es decir, creará miles de puestos de trabajos. Y para exportar los productos agrícolas, será necesario construir el puerto de Corío. Actualmente está en estudios y posiblemente tendrá su propio aeropuerto. Pero no es el único proyecto. En esta misma zona de influencia, está la apertura de una minera de litio ubicado en Puno. Para estos megaproyectos, en ningún momento se señala por qué puertos saldrán. Pero, todo apunta que será por el puerto de Corío. Cabe aclarar que el proyecto minero, Keyabeco, tiene su propio puerto. Mientras que el puerto de Hilo será un puerto para las exportaciones e importaciones de Bolivia y, en el futuro, Brasil. Actualmente, se plantea invertir desde 2023 alrededor de 60 millones de dólares para la ampliación de los almacenes y acondicionamientos. Mientras que el gobierno boliviano ha anunciado que, a partir de octubre, Bolivia importará cada mes 50 millones de litros de diésel a través del puerto peruano de Hilo. Mientras que los puertos de Paita y Bayobar no tienen un futuro claro. El único proyecto es Chavimochic 3, que en el futuro podría requerir los servicios de estos puertos. Lo que no cabe duda es que estos proyectos retomarán importancia cuando comience a construirse el tren bioceánico que une el norte del Perú y el norte de Brasil. En junio de 2022, el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, en su presentación en el Congreso, señaló que el gobierno viene trabajando en el proyecto del Tren Grau y el Tren Bioceánico, un tren que no implica Bolivia. Tenemos también el Tren Perú-Brasil. Para aquellos que no conocen, este es un proyecto ambicioso que viene hace mucho tiempo y que siempre sigue variando en cuanto a las alternativas de ubicación geopolítica. Entendamos que el país tiene una ubicación geoestratégica, política y económica en lo que corresponde a su proyección hacia el Asia-Pacífico, principal mercado internacional que congrega no menos del 56 al 57 por ciento del movimiento comercial mundial. Nosotros tenemos como país la ley FETAC que salió en su momento, que es un ferrocarril desde Tumbespiura hasta Ucayali. Tenemos otro proyecto que va desde Iñapari con un ramal desde Bolivia y sale por hilo. Y tenemos uno tercero que fue planteado en su momento por el gobierno regional de Lima, provincias, que coge la parte central. Tenemos otro proyecto más que también casi coincide con esta ruta, que viene desde Iñapari hasta Andahuaylas y pasa hasta San Juan de Marcona. Por el momento no se conocen cuáles serán las dimensiones de este nuevo tren bioceánico. Recordemos que durante el gobierno de Ollantumala y Pedro Pablo Kuczynski se discutía por dónde deberían pasar el tren. En 2016 un informe preliminar valoró aproximadamente en 60 millones de dólares, de los que Perú tendría que invertir unos 35 mil y 25 mil por parte de Brasil. Por el momento no se conoce cuáles serían las dimensiones o características de la nueva ruta. No es la primera y única vez que se habla de un tren de estas dimensiones. Cuando el presidente Jair Bolsonaro se reunió con el presidente Pedro Castillo, se señala que presionó sobre un proyecto de construcción de una carretera transfronteriza que permitiría a Brasil acceder al Pacífico. Por el momento Perú ha mostrado poco interés. Como algunos ya deben saber, el tren bioceánico que pasaría por Bolivia tiene enormes retrasos. En su lugar se pronestica un corredor por el lado chileno. El problema con este proyecto son nuevamente los puertos. Como ya se dijo, Chile no tiene ningún proyecto planificado para recibir grandes embarcaciones. Es decir, incluso en el caso que se construyera un tren por Chile con el nuevo puerto de Chancay, estos contenedores tendrían que hacer cabotaje por Chancay. Por otra parte, Perú tiene frontera con Brasil, siendo la más grande de sus vecinos. Y una vez que se construyera el tren bioceánico del norte, lo que tendría que hacer es presionar a Brasil para que toda su carga salga por el lado peruano. Caso contrario, podría subir las tasas de cabotaje o tarifas para las mercancías brasileras. A nivel geopolítico, esto que supone en la región que el Perú va a tener, digamos, la llave para poder exportar productos, por ejemplo, de Brasil hacia el Asia Pacífico, pasando por el Perú y de igual forma va a tener que importar sus productos por el Perú. Esto que supone, muchos se preguntarán, bueno, simplemente va a entrar por el Perú o puede salir por Brasil. No, en los documentos citas textualmente lo siguiente, que la influencia geopolítica que va a tener el Perú sobre Ecuador, Colombia, Brasil y Chile le va a dar una preponderancia que va a ir en contra de los intereses de la nación del sur. Asimismo, ellos detallan que en caso de un eventual conflicto, tendrían ellos que atacar muchos de estos puertos, no solo el de Chancay, sino también el de Corío eventualmente, el de Hilo, porque ellos buscan degradar la capacidad competitiva del Perú. Así que esto les preocupa, no mucho, sino demasiado. Veamos por donde lo veamos. En 10 años, Perú será completamente diferente a como lo conocemos. En 15 años, las diferencias portuarias probablemente serán completamente distintas. Lo que no se entiende es por qué no se construye un puerto seco en Puno. Es decir, un terminal intermodal interior que conecte por una vira férrea al puerto de Hilo. Este puerto seco no solo sería útil para las cargas de Cusco y Puno, sino también para Bolivia. Como todos deben saber, actualmente existe una ruta férrea que une Cusco y Puno, pero solo es usada para transportar turistas. Lo único que faltaría sería ampliarlo para dos carriles. Y como todo apunta a que los bolivianos se demorarán más tiempo de lo esperado con el tren bioceánico, este puerto seco sería como un punto de almacén para las cargas bolivianas. Es decir, Bolivia tendría un puerto más cerca. Actualmente, un viaje de Puno a La Paz en bus aproximadamente dura 5 horas, pero un viaje de La Paz a Hilo aproximadamente dura entre 11 y 18 horas. Si se diera este proyecto, el norte de Chile estaría en serios problemas, más específicamente el puerto de Arica. Esta ciudad portuaria vive casi exclusivamente del puerto. Desgraciadamente, tenemos que recordar que vivimos en Perú, donde los proyectos pueden tardar años solo en licentarse. Sin embargo, actualmente se está construyendo una carretera que une Hilo y La Paz, donde el viaje aproximadamente durará 7 horas. Pero nada se puede comparar con una ruta férrea, donde se puede cargar toneladas en solo cuestión de horas. Tampoco se entiende por qué no se construye de una vez una ruta férrea entre Hilo y La Paz. Quizás la excusa puede ser las demoras del lado boliviano, pero lo que no se puede estar en cuestión es la posibilidad de tener un puerto seco en Puno, lo que facilitaría a las cargas bolivianas. Sin importar cuánto tiempo se demora el tren bioceánico y la consolidación del puerto de Chancay, la geografía peruana se impone nuevamente. Antes de los incas, grandes reinos e imperios se desarrollaron. Así lo demuestran los últimos descubrimientos arqueológicos, mientras que en el resto de países solo se habían desarrollado pequeñas tribus. Durante el imperio de los incas, el activo Perú alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en una superpotencia. Durante el virreinato, la ciudad de Lima era comparada con una ciudad europea, siendo que este era el centro político, económico e intelectual. Sería a la llegada de la república que la decadencia del Perú comenzaría, pero debido al desarrollo económico de algunas economías asiáticas, la importancia de Perú vuelve a tomar importancia en el mundo. Eso con respecto a esa parte de los documentos. La otra parte de los documentos cita lo siguiente, que está hablando también del tren bioceánico. Esto también les preocupa muchísimo. Y les preocupa también el potencial que tiene el Perú en lo que es exportaciones, para aprovechar la cantidad de tierra fértil que tiene. Y esto sencillamente va a colapsar, digamos, el norte de Chile. No es algo que se diga de canales peruanos, es algo que incluso ya se ha manifestado por parte de muchos canales chilenos. Es decir, que la preocupación no es una especulación, la preocupación es real. Es decir, que la preocupación no es una especulación. Es decir, que la preocupación no es una especulación.